Para el grupo Divergente, por favor, y que se sienta que es cálido, es cálido el recibimiento. Así es, muchísimas, muchísimas gracias a Divergente por ponerle ambiente a la casa de Sabrosito Radio, así que bienvenidos y pues bueno, ¿quieren otra? ¿Sí? ¡Eh, ya, compadre! ¿Nos regalas otra rolita más? Mientras, mientras, queremos otorgar un agradecimiento de parte de Sabrosito a todo el equipo de Divergente por su presencia en este gran aniversario. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Y síganlo pasando bien, padre, porque esto no se acaba hasta que se acabe. Así que un fuerte aplauso para el grupo Divergente, por favor, que se sienta. Y se viene con otra rolita más, así que continuamos con más buena música. Es un temita. Qué séxico de Sabrosito Radio, tú ya la conoces, tú ya la escuchaste. En la hora local, en la hora sonidera, en la hora de Raúl Romero, en la hora de Checo Morales. Un temita del grupo Divergente. Gracias, hasta la próxima. Bato, pasamos a retinar bien, amigos del grupo, los quiero. Y esto es el ritmo que se siente. Divergente. Vivergente. Vivergente. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. No, es que es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no tenés los cintos. Junto a mí, junto a mí. El carajo, todos esos besos que me regalaste. Porque ven las cintas, ven las que dejaste a mí. Corazón por ti, corazón por ti, ya acabó todo eso lindo que te di. ¡Ya se suena! Y el ritmo que se siente. Divergente. Gracias, hasta la próxima. Se quedan en algunas manos de Grupo Los Quiero. Y Roberto. ¡Suele! Y así suena. Antonio Romero. ¡Sí, sí! Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. Ahora es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí. El carajo, todos esos besos que me regalaste. Porque ven las cintas, ven las que dejaste a mí. Por eso, por ti, ya acabó todo eso lindo que te di. Y otro cachito para Sabocito Radio. Checo Morales, Lon Romero, Poncho de la Radio. Gracias por tanto apoyo. Tanto cariño a este grupo local. Le estamos echando ganas. Tenemos un sueño. Y gracias a ustedes. Hoy es una realidad. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Dumo Divergente. Nos vemos. Gracias. Gracias. Divergente. De mí no quedó lo que pasó. Entre tú y yo todo te di. Pero en mí recuerdo cuando salíamos y en mis brazos dormía yo. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito. Junto a mí. Junto a mí. Y ya vi que hasta las horas en las puertas me he prestado. Sí, de pocas minas, de este tiempo no he llegado en mí. Ahora soy feliz. Ya acabó todo eso lindo que te di. Ya acabó todo eso lindo que te di. Gracias. Hasta la próxima. Se quedan en buenas ciudadanos. Grupo Los Quiero. Lo mejor de la cumbia en Puebla.